Al igual que la popular historia sobre entierros prematuros, todo autor de cuentos de terror o suspenso debería escribir al menos un relato sobre la habitación embrujada de un hotel. He aquí mi versión del asunto. El único rasgo inusual es que nunca tuve intención de terminarla. Escribí las primeras tres o cuatro páginas del apéndice titulado Mientras Escribo, con la intención de mostrar a los lectores cómo un relato pasa del primer al segundo borrador. Sobre todo, quería aportar ejemplos concretos de los principios sobre los que tanto había parloteado en el texto. Pero entonces sucedió algo fantástico. La historia me sedujo y terminé por acabarla. Creo que lo que nos asusta varía mucho de persona a persona. Por ejemplo, nunca he entendido por qué las serpientes peruanas ponen la carne de gallina a determinadas personas. Pero esta historia me dio miedo mientras la escribía. En un principio apareció en el marco de un recopilatorio de libros en audio titulado Blown and Smoke. Y la versión audio me asustó aún más. De hecho, me moría de miedo al escucharla. Pero las habitaciones de hotel son lugares espeluznantes por defecto, ¿no les parece? ¿Cuántas personas habrán ocupado esa misma cama? ¿Cuántas de ellas estaban enfermas? ¿Cuántas estaban perdiendo el juicio? ¿Cuántas estaban pensando en leer unos cuantos versículos de la Biblia del cajón de la mesita antes de ahorcarse en el armario junto al televisor? En cualquier caso, registrémonos. ¿Les parece? Aquí tienen su llave. Y tal vez les dé tiempo a reparar en cuál es el resultado de la suma de esos cuatro inocentes dígitos. Está al final del pasillo. 1. Mike Edsling estaba cruzando la puerta giratoria cuando vio a Olin, el director del Hotel Dolphin, sentado en uno de los mullidos sillones del vestíbulo. Se le encogió el corazón. Debería haber traído a mi abogado, pensó. Bueno, demasiado tarde. Y aun cuando Olin hubiera decidido poner otro obstáculo entre Mike y la habitación 1408, la cosa tenía su lado bueno. Olin estaba atravesando el vestíbulo con una de sus rollizas manos extendidas cuando Mike salió de la puerta giratoria. El Dolphin se encontraba en la calle 71, a la vuelta de la esquina de la quinta avenida. Un establecimiento pequeño, pero elegante. Un hombre y una mujer atraviados con trajes de noche pasaron junto a Mike cuando éste alargaba la mano para estrecharla de Olin tras cambiarse la maleta a la mano izquierda. La mujer era rubia. Iba de negro, por supuesto. Y la sutil fragancia floral de su perfume resumía la esencia de Nueva York. En el bar de la galería, alguien tocaba Night and Day, como si pretendiera subrayar dicho resumen. Buenas noches, señor Eslin. Señor Olin, ¿hay algún problema? El rostro de Olin parecía contraído en una mueca de dolor. Por un instante paseó la mirada en torno al pequeño pero elegante vestíbulo, como si buscara ayuda. En el mostrador del conserje, un hombre hablaba con su mujer de entradas para el teatro mientras el conserje los observaba con una sonrisita paciente. En la recepción, un hombre con aspecto deslineado de haber volado muchas horas en clase preferente comentaba su reserva con una mujer enfundada en un traje negro que podría haber usado para salir. Una escena de lo más normal en el Hotel Dolphin. Había ayuda para todo el mundo, menos para el pobre señor Olin, que había caído en las garras del escritor. Señor Olin, repitió Mike. Señor Eslin, ¿podría hablar un momento con usted en mi despacho? ¿Por qué no? Sería beneficioso para el artículo sobre la habitación 1408. Intensificaría el tono inquietante que los lectores de sus libros parecían adorar. Y eso no era todo. Mike Eslin no había estado seguro hasta entonces a pesar de todas sus pesquicias, pero ahora sí. A Olin le daba verdadero miedo la habitación 1408 y lo que podía ocurrirle allí a Mike esa noche. Por supuesto, señor Olin, como buen anfitrión. Olin alargó la mano para tomar la maleta. Permítame. No hace falta, gracias, declinó Mike. Solo llevo una muda y el cepillo de dientes. ¿Estás seguro? Sí, asintió Mike. La camisa hawaiana de la suerte ya la llevo puesta, explicó con una sonrisa. Es la que tiene repelente de fantasmas. Olin no le devolvió la sonrisa, sino que lanzó un suspiro. Un hombrecito grueso con jacket y corbata perfectamente anudada. Muy bien, señor Nenslin. Sígame. El director del hotel había aparecido vacilante en el vestíbulo, casi vencido. En su oficina adornada con paneles de roble, con fotos del hotel en las paredes. El Hotel Dolphin había abierto en 1910. Mike podría haber investigado sin el beneficio de los diarios o periódicos de la gran ciudad, pero él hizo su propia pesquisa. Olin pareció recobrar la compostura. Una alfombra persa cubría el suelo. Dos lámparas proyectaban una suave luz amarilla y sobre el escritorio, junto a una caja de puros, había una lámpara de sobremesa con pantalla verde de forma romboide. Y al lado de la caja de puros se apilaban los tres últimos libros de Mike Eslin. Ediciones de bolsillo, por supuesto, porque no habían salido en tapadura. Bien, bien. Resulta que mi anfitrión también ha hecho los deberes. Pensó Mike. Se sentó ante la mesa. Esperaba que Olin se sentara frente a él, pero el director le dio una sorpresa al ocupar la silla contigua a la suya, cruzar las piernas e inclinarse sobre su pulcla barriguita para tocar la caja de puros. —¿Un cigarrillo, señor Enslin? —No, no, gracias. No fumo. Olin desvió la mirada hacia el cigarrillo que Mike llevaba encajado tras la oreja derecha, como un reportero bromista de antaño que se hubiera colocado el siguiente cigarrillo bajo el pase de prensa en la banda del sombrero. El cigarrillo formaba parte de su ser, hasta tal punto que por un momento no supo que miraba al director. Al caer en la cuenta se echó a reír. Tomó el cigarrillo, lo miró y alzó la vista hacia Olin. —Hace nueve años que no fumo —explicó. Mi hermano mayor murió de cáncer de pulmón y después de su muerte lo dejé. Esto de llevar el cigarrillo detrás de la oreja se encogió de hombros. Es parte por afectación y en parte por superstición, supongo, como la camisa hawaiana. O los cigarrillos que a veces se ven en las mesas o las paredes de algunas gentes, metidos en una pequeña vitrina con un cartelito que dice «Romper en caso de emergencia». —¿La habitación 1408 es de fumadores, señor Olin? Lo digo por si estalla una guerra nuclear. —Sí, es para fumadores. —¡Estupendo! —exclamó Mike con entusiasmo. —Una preocupación menos. El señor Olin suspiró de nuevo, pero esta vez sin el matiz desconsolado que Mike había advertido en el vestíbulo. —Sí, era por el despacho, dedujo. El despacho de Olin, su reducto especial. Aquella tarde, al acudir Mike acompañado con Robbenston, el abogado, el señor Olin también había parecido menos incómodo en el despacho. Tenía su lógica. ¿Dónde podía sentirse uno al mando si no en su propio reducto especial? El despacho de Olin contaba con buenos cuadros en las paredes, una buena alfombra, buenos puros. Sin duda, muchos directores habían hecho su trabajo en aquella estancia desde 1910. En su estilo era tan neoyorquino como la rubia del vestido negro sin tirantes, como la fragancia de su perfume y su promesa silenciosa de pulcro sexo neoyorquino a altas horas de la madrugada. —Todavía no cree que pueda disuadirla de su empeño, ¿verdad? —Sé que no puede —puntualizó Mike al tiempo que volvía a encajarse el cigarrillo tras la oreja. No se engominaba el cabello como aquellos pintorescos periodistas con sombrero de antaño, pero pese a ello cambiaba el cigarrillo cada día, de igual que cambiaba de ropa interior. Detrás de las orejas también se sudaba. Si lo examinaba al final del día, antes de arrojar su cuerpo mortífero sin fumar el retrete, veía los residuos amarillentos del sudor en el fino papel blanco, lo cual él no le daba a ninguna ganas de encenderlo. Ahora era incapaz de entender cómo había podido fumarse entre 30 y 40 cigarros al día durante casi 20 años. El por qué era una pregunta aún más interesante. Olin tomó la pila de libros que descansaban sobre el secante. —Espero sinceramente que se equivoque. Mike abrió la cremallera del bolsillo lateral de la maleta y sacó la minigrabadora Sonic. —¿Le importa si grabo a nuestra conversación, señor Olin? Olin agitó la mano, así que Mike pulsó el botón de grabación. La lucecita roja se encendió y las bobinas empezaron a girar. Entretanto, Olin leía los títulos de los libros. Como siempre que veía sus libros en manos de otras personas, Mike Eslin sentía un cúmulo de emociones encontradas. Orgullo, inquietud, diversión, desafío y vergüenza. No tenía por qué sentirse avergonzado de ellos, porque le habían permitido vivir muy bien durante los últimos cinco años, sin tener que compartir ningún porcentaje de los beneficios con ninguna casa editorial, o puta editorial, como la llamaba su agente. Impulsado quizá en parte por la envidia, porque él mismo se encargaba del trabajo. Aunque después de vender tan bien el primer libro, hasta al más tonto se le habría ocurrido que después de Frankenstein, solo puede hacerse la novia de Frankenstein. Aún así, Mike había ido a Ihowa para estudiar con Shane Smile. En cierta ocasión había compartido mesa redonda con Stanley Helkin, y en tiempos había aspirado... Ninguno de sus actuales amigos ni conocidos tenía la menor idea a publicar poesía de altura. Y cuando el director del hotel se puso a leer los títulos en voz alta, Mike deseó no haber puesto en marcha la grabadora. Más tarde escucharía el tono mesurado de Olin, y lo imaginaría teñido de desprecio. Se tocó el cigarrillo sin darse cuenta de esto. —Diez noches en diez casas embrujadas. Leyó Olin. —Diez noches en diez cementerios embrujados. —Diez noches en diez castillos embrujados. Alzó la mirada hacia Mike con una leve sonrisa. Este le permitió ir a Escocia, por no hablar del bosque de Viena, y todo deducible de impuestos, ¿verdad? Al fin y al cabo, los embrujos son su negocio. ¿A dónde quiere ir a parar? Se pone un poco susceptible con sus libros, ¿eh? Susceptible sí. Pero no me hacen vulnerable. Si pretende convencerme para que me vaya de su hotel criticando mis libros... —En absoluto. Era simple curiosidad. Envié a Marcel, el conserje diurno, a comprarlos hace un par de días, después de que viniera usted con su... petición. No fue una petición, sino una exigencia, y sigue siéndolo. Ya oyó al señor Robinson. La ley del estado de Nueva York, por no mencionar dos leyes federales de derechos civiles, le prohíbe negarme una habitación en particular si yo la pido y está desocupada. Y la 1408 está desocupada. La 1408 siempre está desocupada. Pero el señor Olin no se desvió del tema de los últimos tres libros de Mike. Todos ellos de los más vendidos en el New York Times. Simplemente los miró por tercera vez. La suave luz de la lámpara se reflejaba en sus brillantes cubiertas. Había una gran cantidad de púrpura en las cubiertas. El púrpura era el mejor color para vender libros de terror, habían asegurado a Mike. No he tenido ocasión de prestarles atención hasta esta tarde, comentó Olin. He estado muy ocupado. Como siempre, el Dolphin es un hotel pequeño para Nueva York, pero tenemos una tasa de ocupación del 90% y por lo general cada cliente conlleva un problema. Como yo. En su caso, diría que usted conlleva un problema especial, señor Enslin, puntualizó Olin con una leve sonrisa. Usted, el señor Romanston y todas sus amenazas. Mike volvió a sentirse molesto. No había hecho ninguna amenaza, a menos que Romanston fuera una amenaza en sí mismo. Y se había visto obligado a recurrir a un abogado, al igual que una persona puede sentirse obligada a recurrir a una barra para forzar una cerradura oxidada que ya no se abre con llave. Pero la cerradura no es tuya, le advirtió una voz interior. Aunque las leyes del Estado y del país no opinaban lo mismo. Según las leyes, la habitación 1408 del Hotel Dolphin era para él si la quería, siempre y cuando otra persona no la ocupara antes. Se percató de que Olin lo observaba con la misma sonrisa, como si hubiera seguido palabra por palabra el diálogo interno de Mike. Era una sensación incómoda, y aquella conversación empezaba a molestarle. Era como si estuviera a la defensiva desde que sacó la minigrabadora, con la que en realidad pretendía intimidar a su interlocutor. Si sus palabras tienen alguna finalidad, señor Olin, me temo que la he perdido de vista hace rato. He tenido un día agotador, de modo que si nuestra disputa por la habitación 1408 ha terminado, me gustaría subir y... He leído un... este... ¿Cómo los llama? ¿Ensayo? ¿Cuentos? Paga facturas, los llamaba Mike. Pero no tenía intención de decirlo en voz alta mientras la grabadora estuviera en marcha, por mucho que la cinta le perteneciera. Relatos, concluyó el propio Olin. He leído un relato de cada libro. El de la casa Rilsby, en Kansas, del libro de las casas embrujadas. Ah, sí. Los asesinatos del hacha. Exacto. Y el de la noche que pasó acampando sobre las tumbas de los amantes de Alaska que se suicidaron. Los que la gente aún afirman ver por Sitka. Y también la historia de la noche que pasó en el castillo Garzby. A decir verdad, ese me hizo gracia. Cosa que me sorprendió. El oído de Mike estaba finamente sintonizado para distinguir cualquier matiz de desprecio aún en los comentarios más banales sobre la serie de Diez Noches. Y no le cabía duda de que a veces el desprecio que oía existía en realidad. Porque pocos seres son más paranoicos que los escritores convencidos en el fondo de su corazón de que escriben basura. Pero no le pareció detectar desprecio alguno en el tono de Olin. Gracias. Supongo. Bajó la mirada hacia la mini grabadora. Por lo general, su ojo rojo parecía observar al interlocutor como si lo desafiara a meter la pata. Pero aquella noche parecía observar a Mike. Por supuesto, lo decía como cumplido, aseguró Olin, golpeteando los libros. Espero tener oportunidad de terminarlos. Pero por su forma de escribir. Es su forma de escribir lo que me gusta. Me sorprendió reírme al leer sus aventuras sobrenaturales en el castillo Garzby. Y también me sorprendió descubrir que es usted tan bueno. Sutil. Esperaba descripciones más toscas. Mike se preparó para lo que sin duda Olin diría a continuación. ¿Alguna versión de qué hace una chica como tú en un lugar como este? Olin, el sofisticado director de hotel, anfitrión de mujeres de rubias vestidas de negro, jefe de desgarbados hombres centrados en años que llevan smoking y desgranan las notas de viejos clásicos como Night and Day en el bar del establecimiento. Olin, que a buen seguro leía a Browse en sus noches libres. Pero también resultan inquietantes sus libros. Si no los hubiera visto, no creo que me hubiese molestado en esperarlo esta noche. En cuanto vi al abogado con su maletín, supe que estaba usted resuelto a pasar la noche en esta maldita habitación y que nada de lo que pudiera decirle lo desuadiría. Pero los libros... Mike alargó la mano y apagó la minigrabadora. El ojito rojo empezaba a ponerle los nervios de punta. ¿Quieres saber por qué me rebajo de esta manera? ¿Es eso? Supongo que lo hace por dinero. Musitó Olin sin inmutarse. Y en mi opinión no se está rebajando, ni mucho menos. Aunque es interesante que saque una conclusión tan precipitada. Mike sintió que le ardían las mejillas. No, aquello no estaba transcurriendo ni mucho menos como había esperado. Jamás había apagado la grabadora en medio de una conversación. Pero Olin no era lo que parecía. Me engañaron sus manos, pensó. Esas manitos de director de hotel, rollizas y de manicura perfecta. Lo que me inquietó, lo que me asustó de hecho, fue encontrarme leyendo la obra de un hombre inteligente y con gran talento que no cree una sola palabra de lo que escribe. Eso no era del todo cierto, pensó Mike. Había escrito unas dos docenas de historias que creía e incluso había llegado a publicar unas cuantas. Había escrito poemas en los que creía durante su primer año y medio en Nueva York, cuando malvivía con el miser salario que cobraba en The Village Boys. ¿Pero creía que el fantasma decapitado de Eugene Rilby recorría su desierta granja de Kansas a la luz de la luna? No. Había pasado la noche en aquella granja, acampado sobre los sucios promotorios del suelo de linoleo que cubría la cocina. Había pasado una calurosa noche de verano entre las ruinas del castillo de Transilvania, donde se suponía que Vlad Tepes aún moraba. Los únicos vampiros que aparecieron fueron los enjambres de mosquitos europeos. Durante la noche en que acampó a un lado de la sepultura del asesino en serie Jeffrey Dahmer, una figura blanca llena de sangre llevando un cuchillo había aparecido. Pero las risitas entrecortadas de los amigos de la aparición la alejaron. Y Mike Heslin no había estado tan impresionado. De cualquier modo, sabía reconocer un fantasma adolescente con un cuchillo de goma cuando lo veía, pero no tenía ninguna intención de decirle todo esto a Olin. No podía permitirlo. Excepto que sí puedo. El grabador. Un error desde el comienzo. Ahora lo entendió. Desapareció de nuevo y esta reunión se estaba volviendo demasiado off the record. Además, había comenzado a admirar a Olin de una forma bastante extraña. Y cuando admiras a un hombre, quieres decirle la verdad. No. Confesó. No creo en espíritus malvados, fantasmas ni monstruos. Me encanta que no existan. Porque no creo que exista ningún buen dios capaz de protegernos de ellos. Eso es lo que creo. Pero siempre he estado abierto a todo. Puede que nunca hagan el Punixer por investigar al fantasma labrador en el cementerio de Mount pero habría escrito sobre él de forma justa si se me hubiese aparecido. Olin dijo algo, una sola palabra pronunciada en voz tan baja que Mike no lo pudo oír. —¿Cómo dice? —Dije no —repitió Olin, mirándolo casi con aire de disculpa. Mike suspiró. Olin lo consideraba un embustero. Cuando llegabas a ese punto, la única alternativa era poner toda la carne en el asador o retirarte de la discusión. —¿Por qué no dejamos esto para otro día, señor Olin? Iré arriba, me cepillaré los dientes y quizá vea a Kevin O'Neill materializarse en el espejo del baño. Empezó a levantarse de la silla, pero Olin levantó una de sus manos rollizas y cuidadas para detenerlo. —No lo estoy tachando de mentiroso —aseguró. —Pero usted no cree, señor Esmin. Los fantasmas rara vez se aparecen a quienes no creen en ellos. Y cuando se aparecen, casi nunca los ven. —Aunque Eugene Risby hubiese jugado a los bolos en su cabeza en el vestíbulo de la casa, usted no se habría enterado. Mike se levantó y se inclinó para tomar la maleta. —En tal caso, no tengo nada que temer en la habitación 1408, ¿verdad? —No es cierto —replicó Olin. —No es cierto, porque en la habitación 1408 no hay fantasmas. Nunca los ha habido. —Hay algo. Lo he sentido personalmente, pero no un espíritu. En una casa abandonada o en un castillo antiguo, su incredulidad puede protegerlo, pero en la habitación 1408 lo hará más vulnerable. No lo haga, señor Esmin. Por eso lo he esperado esta noche, para pedirle, para suplicarle que no lo haga. De todas las personas que no deben entrar en esa habitación, el hombre que escribió sus alegres y alimenticios relatos de fantasmas, encabeza la lista. Mike oyó y al mismo tiempo no oyó las palabras de Olin. —Ya se ha apagado la grabadora. —Se increpó. —Me avergüenza hasta conseguir que apague la grabadora y luego se convierte en Boris Carlos presentando The Hall Star Expo Weekend. ¡Ay, la puta madre! Lo voy a citar de todos modos. Y si no le gusta, ¿qué me demande? De repente ardía en deseos de subir, no solo para pasar la noche en la habitación esquinera del hotel, sino también para escribir lo que Olin acababa de decir antes de que se le olvidara. —Tómese una copa, señor Enslin. —No, de verdad, no. El señor Olin metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una llave colgada de una placa largada de latón. El latón parecía envejecido, arañado y deslustrado. Sobre él se veía grabado el número 1408. —Se lo ruego, concédame 10 minutos más de su tiempo, lo bastante para apurar un whisky corto, y le entregaré esta llave. Daría prácticamente cualquier cosa por disuadirlo, pero creo saber reconocer lo inevitable cuando lo tengo delante. —¿Aún utilizan llaves tradicionales? Se sorprendió Mike. —¡Qué agradable! Le da cierto sabor a viejo. El Dolphin incorporó el sistema de tarjetas magnéticas en 1979, señor Enslin, el año en que ocupé el cargo de director. La 1408 es la única habitación de la casa que sigue abriéndose con llave. No había necesidad de instalar una cerradura magnética porque nunca está ocupada. De hecho, la última vez que un cliente se alojó en ella fue en 1978. —¡No me joda! Mike volvió a sentarse. Desenterró la minigrabadora y pulsó el botón de grabación. El director del hotel, el señor Hollin, afirma que la habitación 1408 no ha estado ocupada por ningún cliente de pago desde hace más de 20 años. —Es una suerte que la habitación 1408 no haya necesitado nunca una tarjeta magnética, porque estoy totalmente convencido de que no funcionaría. Los relojes de pulsera digitales no funcionan en esa habitación. A veces van al revés, a veces se paran. Pero en cualquier caso, no se sabe qué hora es en la 1408. Lo mismo sucede con las calculadoras de bolsillo y los teléfonos móviles. Si lleva un beeper, señor Enslin, le recomiendo que lo apague, porque una vez entre en la 1408 empezará a sonar cuando le venga la gana. Aunque a decir verdad, apagarlo tampoco garantiza nada. Añadió tras una pausa. Porque puede que vuelva a encenderse solo. El único remedio es quitar las pilas. Dicho aquello, pulsó el botón de parada de la grabadora sin comprobar si era el correcto. Mike suponía que utilizaba un modelo similar para dictar memorándum. De hecho, señor Enslin, el único remedio seguro es no entrar en la habitación. No puedo hacer eso. Replicó Mike al tiempo que guardaba una vez más el aparato. Pero sí puedo tomarme esa copa antes de subir. Mientras Olin servía el whisky en el mueble bar de roble situado bajo el óleo que mostraba la quinta avenida a principios de siglo, Mike le preguntó cómo sabía que los aparatos electrónicos no funcionaban en la 1408, si la habitación no se ocupaba desde 1978. No me refería a que nadie hubiese entrado en ella desde 1978, puntualizó Olin. Para empezar, las empleadas de la limpieza le dan un repaso una vez al mes, lo que significa... Mike, que llevaba cuatro meses trabajando en diez habitaciones de hotel embrujadas, lo interrumpió. Sí, sí, sé lo que significa. Un repaso de habitación desocupada significaría abrir las ventanas para airearla, quitarle el polvo, echar limpiador azul en el inodoro y cambiar las toallas. Probablemente no se cambiarían las sábanas en un repaso. Se dijo que quizás debería haber llevado un saco de dormir. Mientras cruzaba la alfombra persa con las copas en la mano, Olin pareció leerle el pensamiento. Las empleadas han cambiado las sábanas esta misma tarde, señor Slim. ¿Por qué no me llama Mike? No me sentiría cómodo, objetó Olin al tiempo que le alargaba el vaso. Quedaría usted perfecto en una película de terror, señor Olin. Podría representar el papel del viejo y lúgubre mayordomo que intenta ayuntar a la joven pareja del Castillo Encantado. Es un papel que no me ha tocado representar demasiado a menudo, gracias a Dios, observó Olin mientras se sentaba. La habitación 1408 no aparece en ninguna de las páginas web que tratan de lugares paranormales o parapsicológicos. Eso cambiará después de mi libro, pensó Mike, tomando un sorbo de whisky. Y ninguna de las rutas de fantasmas pasa por el Hotel Dolphin, aunque sí por el Sherry Niedland, el Plaza y el Park Lane. Hemos intentado llevar el asunto de la 1408 con la máxima discreción, si bien, por supuesto, la historia está al alcance del investigador afortunado y tenaz. Mike se permitió esbozar una sonrisa. Verónica ha cambiado las sábanas, prosiguió Olin. Yo mismo la acompañé. Debería sentirse halagado, señor Enslin. Es casi como si le hubiese cambiado las sábanas a un miembro de la realeza. Verónica y su hermana llegaron al Dolphin como camareras en 1971 o 1972. B, como la llamamos, es la empleada más veterana del Hotel Dolphin. Lleva aquí al menos seis años más que yo. Ahora es la gobernanta. Y creo que la última vez que cambió unas sábanas fue hace seis años. Pero eran ellas y su hermana quienes se encargaban de repasarla a 1408 hasta 1992, más o menos. Verónica y Celeste eran gemelas. Y el vínculo existente entre ellas parecía ser las... ¿Cómo explicarlo? No inmunes a la habitación 1408, pero sí... casi. Al menos durante los breves ratos necesarios para repasar la habitación. No irá a decirme que la hermana de Verónica murió en la habitación. No, no, por supuesto. Se apresuró a responder Olin. Dejó el hotel alrededor de 1988 por motivos de salud. Pero no descarto que la 1408 tuviera algo que ver en el empeoramiento de sus trastornos mentales y físicos. Señor Olin, es importante que establezcamos una buena comunicación entre nosotros. Espero no se ofenda si le digo que me parece una ridiculez. Olin se echó a reír. Es usted muy testarudo para ser un estudioso del mundo etéreo. Se lo debo a mis lectores, señaló Mike con aire inocente. Supongo que podría haber dejado la 1408 tal como estaba, aventuró a decir el director. Con la puerta cerrada, las luces apagadas, las cortinas corridas para que el sol no destine a la alfombra. El menú del desayuno sobre la cama... Pero no soporto la idea de que el aire se enrarezca como en un desván. De que el polvo se acumule hasta transformarse en bolas. ¿En qué me convierte eso? ¿En un hombre puntilloso o en obsesivo? En un director de hotel. Supongo que tiene razón. En cualquier caso, Verónica y Celeste se encargaron de repasar la habitación, muy por encima, eso sí, hasta que Celeste se fue. Y Verónica obtuvo su primer ascenso importante. A partir de entonces, asigné la tarea a otras camareras por parejas, eligiendo siempre a dos que se llevaran bien. ¿Con la esperanza de que el vínculo las protegiera de los monstruos? Sí, con la esperanza de que el vínculo las protegiera de los monstruos. Y puede burlarse de los monstruos de la 1408 cuanto quiera, señor Eslin. Pero percibirá su presencia en cuanto entre, ya lo verá. Sea lo que sea que hay en esa habitación, no es tímido precisamente. En muchas ocasiones, siempre que podía, de hecho, acompañaba a las camareras para supervisarlas. Hizo una pausa antes de añadir casi a regañadientes. Para sacarlas de ahí, supongo, si empezaba a suceder algo horrible. Pero nunca sucedió nada. Varias de ellas sufrieron crisis de llanto, una tuvo un ataque de risa. No sé por qué una persona que ríe sin poder controlarse ha de dar más miedo que una que llora. Pero así es. Y otras solo se desmayaron. Nada espectacular, en definitiva. A lo largo de estos años, tuve oportunidad de hacer unos cuantos experimentos primitivos con los beepers, teléfonos móviles y demás. Pero tampoco pasó nada terrible. Gracias a Dios. Se detuvo de nuevo y al poco agregó con voz extraña. Como desprovista de emoción. Una de ellas se quedó ciega. ¿Qué? ¿Se quedó ciega? Romín Van Helder. Estaba quitando el polvo del televisor y de repente empezó a gritar. Le pregunté qué le pasaba y ella dejó caer el paño. Se llevó la mano a los ojos y chilló que solo veía unos colores. Cuando llegamos al ascensor ya había comenzado a recobrar la vista. ¿Me está contando todo esto para asustarme, señor Olin? Ni mucho menos. Ya conoce usted la historia de la habitación, empezando por el suicidio de su primer ocupante. Así era. Kevin Unmalley, vendedor de máquinas de coser, se había quitado la vida el 13 de octubre de 1910, dejando mujer y siete hijos. Cinco hombres y una mujer se han tirado por la única ventana de esa habitación, señor Eslin. Tres mujeres y un hombre se han tomado sobredosis de pastillas. Dos fueron encontrados en la cama, dos en el baño. Uno de ellos en la bañera y otro desplomado sobre el retrete. Un hombre se ahorcó en el armario en 1970. Henry Stocking, atajú Mike. Probablemente fue un accidente. Asfixia erótica. Puede. Luego estaba Rodonald Hyde, que se abrió las venas y luego se rebanó los genitales mientras se desangraba. Eso seguro no fue asfixia erótica. La cuestión es, señor Eslin, que si un historial de 12 suicidios en 68 años no consigue disuadirlo de su empeño, no creo que los jadeos y zomposios de unas cuantas camareras lo detengan tampoco. Jadeos y zomponcios. ¡Qué bien! Pensó Mike. Preguntándose si podía usarlo para el libro. Poca de las parejas que han repasado la 1408 durante estos años quieren repetir. Explicó Olin antes de apurar su copa con un pulcro sorbito. Excepto por las mellizas francesas. Verónica y Celeste, ¿cierto? Olin asintió. A Mike le importaba mucho el tema de las mucamas y sus, como los había llamado Olin, jadeos y zomponcios. Se sentía ligeramente irritado por la lista de suicidios hecha por Olin. Como si Mike fuera tan estúpido de olvidarse. No del hecho en sí, sino de su importancia. Excepto que realmente, ahí no había nada importante. Tanto Abraham Lincoln como John Kennedy habían tenido vicepresidentes de apellidos Johnson. Los apellidos Lincoln y Kennedy tenían siete letras. Ambos, Lincoln y Kennedy, habían sido elegidos en años que terminaban en 60. ¿Qué probaban todas estas cosas? Ninguna maldita cosa. Los suicidios quedarán perfectos en mi libro, dijo Mike. Pero como el grabador está apagado, le puedo decir que sería igual a lo que un estadista conocido mío llama como el efecto racimo. Charles Dickens lo llamó el efecto papa, dijo Olin. ¿Cómo? Cuando el fantasma de Jacob Marley habló por primera vez con Scrooge, Scrooge le dijo que podría ser nada más una gota de mostaza o un pedazo de papa cruda. ¿Se supone que es gracioso? Preguntó Mike con cierta frialdad. Nada de todo este asunto me hace gracia, señor Eslin. Nada en absoluto. Escúcheme con mucha atención, por favor. La hermana de Verónica, Celeste, murió de un ataque al corazón. Por aquel entonces padecía una fase intermedia de Anzheimer. Enfermedad que la atacó a una edad muy temprana. Pero su hermana está vivita y coleando, según lo que me ha dicho. También usted goza de buena salud, señor Olin, a juzgar por su aspecto. A pesar de haber entrado y salido de la 1408, una 100, 200 veces. Pero siempre en muy poco tiempo. Puntualizó Olin. Es como entrar en una habitación llena de gas venenoso. Si uno contiene el aliento, puede que no pase nada. Veo que no le gusta la comparación. Sin duda la encuentra exagerada, ridícula tal vez. Sin embargo, a mí me parece muy acertada. Unió las yemas de los dedos bajo el mentón. También es posible que algunas personas reaccionen más pronto y de forma más virulenta a lo que habita en esa habitación. Al igual que algunos submarinistas son más propensos a contraer la enfermedad del buzo. A lo largo de casi 100 años de actividad del Dolphin, El personal del hotel ha ido adquiriendo cada vez más conciencia que la habitación 1408 es una habitación envenenada. Se ha convertido en parte de la historia de la casa, señor Olin. Nadie habla de ella. Al igual que nadie menciona que aquí, como en la mayoría de los hoteles, el piso 13 es en realidad el 14. Pero todo el mundo lo sabe. La idea de las muertes naturales no se le había ocurrido. No se le había ocurrido siquiera. 30, repuso Olin. Como mínimo, 30 que yo sepa. No, miente, exclamó Mike sin poder contenerse. No, señor Henslin, se lo aseguro. ¿De verdad creía que mantenemos la 1408 cerrada por una simple cuestión de superstición de viejas o estúpidas tradiciones neoyorquina? ¿Por qué todos los hoteles antiguos y elegantes deben tener al menos un espíritu inquieto en la suite de las cadenas invisibles? Mike Henslin reparó en que esa era precisamente la idea. Una idea no expresada pero latente que motivaba su nuevo libro. Y oír a Olin mencionarla con el desprecio de un científico ante un indígena supersticioso no contribuyó a aplacar sus ánimos, precisamente. En el sector hotelero tenemos nuestras supersticiones y tradiciones pero no permitimos que se interpongan en nuestro negocio, señor Henslin. En el medio oeste, donde empecé, hay un viejo dicho. No hay habitaciones con corriente cuando los vaqueros están en la ciudad. Si tenemos habitaciones desocupadas, las llenamos. La única excepción a esa regla y la única conversación como esta que he sostenido en mi vida, tiene que ver con la habitación 1408. Una habitación en el piso 13 y cuyos dígitos suman 13. Olin miró a Mike de hito en hito. Es una habitación no solo de suicidios, sino también de derrames cerebrales, infartos y ataques de epilepsia. Un hombre que ocupó la habitación en 1973 por lo visto se ahogó en un plato de sopa. Sin duda pensará que es absurdo, pero hablé con el director de seguridad del hotel y él había visto el certificado de difunción. El poder de lo que sea que mora en esa habitación parece debilitarse hacia el mediodía, que es cuando van a repasarla. Pero aún así sé de varias camareras que han repasado la habitación y ahora tienen problemas del corazón, efisemas o diabetes. Hace tres años tuvimos problema con la calefacción y el señor Neal, ingeniero encargado del mantenimiento en ese momento, tuvo que entrar en varias de las habitaciones para comprobar los radiadores, entre ellas la 1408. En apariencia no le pasó nada, ni en la habitación ni más tarde, pero la tarde siguiente murió de un derrame cerebral masivo. Casualidad, afirmó Mike. Pero no podía negar que Olin era bueno. De haber sido monitor de campamentos, habría logrado ahuyentar al 90% de los críos después de la primera ronda de historias en torno a la hoguera. Casualidad. Repitió Olin en un murmullo carente de desdén al tiempo que le alargaba la anticuada llave colgada en la anticuada placa de latón. ¿Cómo anda del corazón, señor Enslin? Por no hablar de la tensión arterial y el estado mental. Mike comprobó que le costaba un esfuerzo consciente levantar la mano, pero en cuanto la puso en movimiento desapareció el problema. La mano avanzó hasta la llave sin el más mínimo temblor en la yema de los dedos. Perfectamente. Aseguró, moviéndola de ilustrada placa. Además llevo mi camisa hawaiana de la suerte. Olin insistió en acompañar a Mike en ascensor hasta el piso 14 y Mike no protestó. Le resultó interesante observar que, una vez fuera del despacho, mientras caminaban por el pasillo hacia los ascensores, el hombre volvió a perder solidez para convertirse de nuevo en el pobre señor Olin, el desgraciado que había caído en las garras del escritor. Un hombre vestido de smoking, Mike supuso que sería el director del restaurante, fue a su encuentro, entregó a Olin un fajo delgado de papeles y le murmuró algo en francés. Olin contestó también en un murmullo, asintió y garabateó su firma en los papeles. El pianista del bar tocaba ahora a Antoon in the New York. Desde aquella distancia resonaba bastante, como música escuchada en sueños. El hombre de smoking dijo, Merci, bien, y siguió su camino. Mike y el director del hotel siguieron el suyo. Olin se ofreció de nuevo a llevar la maleta y Mike declinó otra vez. En el ascensor, Mike no pudo por menos de observar la pulcra hilera triple de botones. Todo parecía estar en su sitio, sin fisuras. Pero si no se fijaba bien, se daba cuenta de que faltaba algo. El botón del 12 iba seguido del botón 14. Como si pudieran hacer desaparecer el piso simplemente con eliminarlo del panel del ascensor. Pensó Mike. Qué tontería. Pero Olin tenía razón. Se hacía en todo el mundo. Hay algo que me inspira curiosidad, comentó Mike mientras la cabina del ascensor ascendía hacia su destino. ¿Por qué no se limitó a inventar un residente ficticio para la habitación 1408 si tanto lo asusta? Supongo que me daba miedo que me acusaran de fraude. No las personas responsables de cumplir las leyes de derechos civiles, estatales y federales. En el sector hotelero sentimos lo mismo hacia las leyes que sus lectores hacia el tintineo de cadenas en plena noche. Si no por mis jefes, si no he conseguido disuadirle de entrar en la 1408, no creo que hubiera logrado convencer al consejo de administración de la Steinle Corporation de que retiré una habitación estupenda de circulación porque creía que algo maligno impulsaba a algunos viajantes a saltar por la ventana y acabar hechos hamburguesas en la calle 71. A Mike le parecieron las palabras más inquietantes que Olin había pronunciado hasta el momento. ¿Por qué no está intentando convencerme más? Pensó. Cualquier poder que él haya tenido en su oficina, quizás es cierta vibración que sube desde la alfombra persa, la pierde fuera de ella. Su capacidad la mantiene, eso se podía ver cuando firmó los papeles del gerente de cocina. Pero no el arte de vender, no su magnetismo personal, no aquí, pero lo cree, lo cree todo. Sobre la puerta. El número 12 iluminado se apagó para dar paso al 14. El ascensor se detuvo y la puerta se abrió a un pasillo de hotel común y corriente, con moqueta roja y dorada, no persa desde luego, y apliques que imitaban los quinques del siglo XIX. Ya hemos llegado, anunció Olin. Su planta. Disculpe que me quede aquí. La 1408 está a su izquierda, al final del pasillo. A menos que sea estrictamente necesario, nunca paso de aquí. Mike Enslin salió del ascensor con una sensación inusual de pesadez en las piernas. Se volvió para mirar a Olin. Un hombrecillo grueso de jacket negro y pulcra corbata color vino. El director tenía las cuidadas manos entrelazadas a la espalda, y Mike comprobó que estaba palidísimo. Su frente despejada y sin arrugas aparecía perlada de sudor. Por supuesto la habitación tiene teléfono, continuó Olin. Puede intentar usarlo si tiene problemas, aunque no creo que funcione si la habitación no quiere. Mike intentó encontrar una réplica frívola sobre que eso le ahorraría la factura del servicio de habitaciones, pero de repente sentía la lengua tan pesada como las piernas y pegada a la parte inferior de la boca. Olin sacó una mano detrás de la espalda y Mike vio que le temblaban. No lo haga, señor Enslin, por favor, por el amor de Dios. La puerta del ascensor se cerró sin darle tiempo a terminar la frase. Mike permaneció inmóvil un instante en el perfecto silencio del Hotel New Yorkino, en lo que nadie reconocía como el piso 13 del Dolphin. Contempló la posibilidad de pulsar el botón de llamada del ascensor. Pero si lo hacía, Olin habría ganado, y además tendría un inmenso vacío en el lugar que debía ocupar el mejor capítulo de su libro. Tal vez los lectores no se enteraran, ni su editor, ni su agente, ni Robinson, el abogado, pero él lo sabría. Así que en lugar de pulsar el botón de llamada, se llevó la mano a la oreja para tocar el cigarrillo con ese gesto distraído del que ya no era consciente, y se puso bien el cuello de la camisa de la suerte. Luego echó a andar por el pasillo hacia la 1408, con la maleta oscilando a su lado. 2. El objeto más interesante que quedó tras la breve estancia de Mike Edsling en la habitación 1408, de unos 70 minutos de duración, fueron los 11 minutos de cinta grabados en su minigrabadora, que resultó un poco chamuscada, pero no destruida, ni mucho menos. Lo más fascinante de la narración era que había muy poca narración, y que cada vez se tornaba más extraña. La minigrabadora era un regalo de su exmujer, con quien aún se llevaba bien. Le había hecho hace 5 años antes. En su primera expedición, la granja Rilsby, en Kansas, había decidido llevarla en el último momento, junto con 5 blocs de notas amarillos y un estuche de cuero lleno de lápices afilados. 3 libros más tarde, al llegar a la puerta de la habitación 1408, solo llevaba un bolígrafo, un cuaderno y 5 cintavírgenes de 90 minutos, además de la que había insertado en el aparato antes de salir de casa. Había descubierto que la narración le resultaba más útil que tomar notas. De ese modo podía incluir anécdotas, algunas de ellas geniales. Era el caso de los murciélagos que se habían abatido sobre él en el torreón presuntamente embrujado del castillo Garsby. Había gritado como una niña en su primera visita al tren fantasma. Los amigos que escuchaban la historia siempre se reían. Asimismo, la minigrabadora era más práctica que las notas escritas. Sobre todo cuando estaba en un gélido cementerio de New Brunswick, y la lluvia y el viento te desmontaban la tienda a las 3 de la madrugada. En tales circunstancias no podías tomar nota, pero sí hablar. ¿Qué fue lo que hizo Mike? Seguir hablando mientras pugnaba por desprenderse de la lona mojada de la tienda, sin perder de vista ni por un instante el reconfortante ojo rojo de la máquina. A medida que pasaban los años y se sucedían las expediciones, la minigrabadora se había convertido en su amiga. Nunca había grabado un informe de primera mano de un acontecimiento sobrenatural en la finísima cinta que se enrollaba en sus bobinas. Y eso incluía sus entrecortados comentarios en la 1408. Pero decir verdad, no sorprendía que profesara tanto afecto al aparatito. Los camioneros de larga distancia llegaban a amar sus radios. Los escritores mimaban un bolígrafo en particular o una vieja máquina de escribir. Las mujeres de limpieza profesionales detestaban desprenderse de sus viejas Electrolux. Mike nunca había tenido que enfrentarse a un fantasma ni a un episodio psicocinético armado solo con una minigrabadora. Su versión personal de la cruz y el ajo. Pero le había hecho compañía durante muchas noches frías e incómodas. Era un hombre testarudo, pero no inhumano. Sus problemas con la 1408 empezaron aún antes de entrar en ella. La puerta estaba torcida. No mucho, pero estaba torcida. Ligeramente, ladeada a la izquierda. En primer momento le recordó a esas películas de terror en las que el director pretendía transmitir la inquietud de uno de sus personajes inclinando la cámara en las tomas de perspectiva. A esa asociación siguió otra. El aspecto de las puertas cuando estás en un barco y el tiempo es malo. Se balanceaban adelante y atrás. A derecha e izquierda. Hasta que acababas por sucumbir a las náuseas. No es que él sintiera náuseas, que va, pero, bueno, sí, un poco. Y estaría dispuesto a admitirlo aunque solo fuera por la insinuación de Olin de que su actitud le impedía ser justo en el sin duda subjetivo campo del periodismo del terror. Mike se agachó, consciente de que la sensación de estómago revuelto desaparecía en cuanto dejó de mirar la puerta torcida. Abrió la cremallera de la bolsa de viaje y sacó la minigrabadora. Al erguirse pulsó el botón de grabación. Vio cómo se encendía el ojo rojo y abrió la boca para decir La puerta de la habitación 1408 nos da una bienvenida única. Parece estar torcida, ligeramente ladeada hacia la izquierda. Solo llegó a decir la puerta. Si uno escucha la cinta, distingue ambas palabras con claridad. La puerta. Y luego el clic de botón de parada. Porque la puerta no estaba torcida, sino totalmente recta. Mike se volvió para mirar la puerta de la 1409 situada enfrente, antes de examinar de nuevo la de la 1408. Eran idénticas. Blancas con placas doradas para el número y picaportes también dorado. Totalmente rectas. Mike se agachó otra vez. Tomó la maleta con la mano en la que sujetaba la minigrabadora. Acercó la llave que llevaba en la otra mano a la cerradura y volvió a detenerse. La puerta estaba torcida de nuevo. Esta vez, hacia la derecha. Esto es absurdo, murmuró Mike. Pero aquella leve nausea volvía a reptarle por el estómago. No era como un mareo. Era un mareo. Había realizado la travesía a Inglaterra en el Queen Elizabeth II hacía un par de años. Y una de las noches había sido tremenda. Lo que Mike recordaba con mayor claridad era estar tendido en la cama del camarote, siempre a punto de vomitar pero sin ser capaz de hacerlo. Y el hecho de que aquella sensación de vértigo y mareo empeoraba si mirabas hacia la puerta, una mesa, una silla y todo se balanceaba. A derecha e izquierda. Esto, esto es culpa de Olin. Pensó. Esto es exactamente lo que quiere. Ha conseguido ponerte los nervios de punta. Te ha tendido una trampa. Madre mía. ¿Cómo se reiría si te viera ahora? La idea se interrumpió en seco cuando Mike comprendió que, con toda probabilidad, Olin podía verlo. Miró atrás, hacia el ascensor, apenas consciente de que la leve náusea desaparecía en cuanto dejó de mirar la puerta. Encima y a la izquierda de los ascensores vio lo que esperaba, una cámara de circuito cerrado. Y Mike apostaba algo a que Olin estaba con él y que ambos estarían riendo. Eso le enseñará a no venir haciendo el fantasma con su abogado, diría Olin. Ja, ja, mírelo. Respondería al de seguridad sin dejar de reír. Está más blanco que un espectro. Y eso que todavía no ha metido la llave en la cerradura. Lo has agarrado, jefe. Tocado y hundido. Ja, mierda. Pensó Mike. Pasé la noche en la casa de los Risby. Dormí en la habitación donde habían sido asesinados al menos dos de ellos. Y dormí bien. No, sí, señor. Se lo creo o no. Pasé una noche junto a la tumba de Jeffrey Dahmer. Y otra a dos lapias de la de H. Phyllis Lodcrat. Me cepillé los dientes junto a la bañera donde se supone que Sir David ahogó a sus dos esposas. Hace mucho tiempo que los cuentos de miedo no me asustan. Así que tampoco usted conseguirá asustarme. Volvió a mirar la puerta que había regresado a su posición original. Lanzó un gruñido. Introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La puerta se abrió. Y Mike cruzó el umbral. La puerta no se cerró lentamente a su espalda mientras buscaba el interruptor de la luz sumiéndolo en las tinieblas. Además de que las luces del bloque de enfrente iluminaba la estancia, encontró el interruptor y cuando lo pulsó, la luz del techo, encerrada en una colección de ornamentos colgantes de cristal, se encendió. Al igual que la lámpara de pie situada junto al escritorio, al otro extremo de la habitación. La ventana se encontraba sobre el escritorio, de modo que si alguien se sentara ante él a escribir, podría interrumpir su trabajo y asomarse para contemplar la calle 71. O saltar a la calle 71. Si a uno le daba ganas, salvo que... Mike dejó la bolsa de viaje junto a la puerta. La cerró y pulsó de nuevo el botón de grabación. La lucecita roja se encendió. Según Olin, seis personas han saltado por la ventana que estoy mirando. Dijo. Pero yo no tengo intención de precipitarme desde el piso 14. Perdón. Desde el piso 13 del Hotel Dolphy. En la parte exterior hay una rejilla de hierro o acero. Más vale prevenir que curar. La 1408 es la que podría denominarse una suite. La estancia donde me encuentro tiene dos sillas, un sofá, un escritorio, un armario que seguramente contiene el televisor y tal vez un minibar. La moqueta es anodina. Nada que ver con el despacho de Olin. Lo mismo puede decirse de papel pintado. Es... Un momento. En ese momento, el oyente escucha otro clic al pulsar Mike el botón de parada. Toda la narración posee la misma cualidad entrecortada, tan distinta de las de alrededor 50 cintas que obran en poder de su agente literario. Además, su voz se torna cada vez más distraída. No es la voz de un hombre haciendo su trabajo, sino la de una persona perpleja que empieza a hablar sola sin darse cuenta. La naturaleza elíptica de la cinta y la creciente distracción verbal se combinan de un modo inquietante que casi todos los oyentes, muchos, piden no escuchar la grabación hasta el final. Las palabras escritas sobre papel no logran transmitir con fidelidad la convicción creciente de que uno está escuchando a un hombre perder, no el juicio, sino el contacto con la realidad convencional. Pero incluso las meras palabras sugieren que algo estaba sucediendo. Lo que Mike advirtió en aquel momento fueron los cuadros de las paredes. Había tres. Una dama vestida a la moda de los años 20 de pie en una escalera. Un velero pintado al estilo de Curry and Evers y un bodegón con frutas, manzanas, naranjas y plátanos pintados en un desagradable matiz amarillo-naranjado. Las tres pinturas estaban enmarcadas en cristal y torcidas. Mike estuvo a punto de mencionar ese detalle en la grabación, pero ¿qué tenía de peculiar tres cuadros ladeados? ¿Que una puerta estuviera torcida? Bien, eso sí tenía cierto encanto a lo gabinete del doctor Caligari, pero la puerta no estaba torcida. Eran sus ojos los que le habían jugado una mala pasada. La mujer de la escalera se inclinaba hacia la izquierda, al igual que el velero, que mostraba a unos marineros británicos con pantalones acampanados, asomados a la baranda para contemplar un barco de peces voladores. La fruta, naranja amarillenta, que a Mike le dio la impresión de haber sido pintada a la luz de un sol ecuatorial sofocante, un sol de desierto de Paul Bowles, se inclinaba hacia la derecha. Aunque por lo general no era puntilloso, recorrió la habitación para enderezarlos. Verlos torcidos le produjo un cierto mareo, lo que no le extrañó. Uno se volvía susceptible a esa sensación. Lo había descubierto en el Queen Elizabeth II. Le habían contado que si uno perseveraba para superar ese periodo de susceptibilidad acentuada, por lo general se adaptaba, se acostumbraba al vaivén del barco. Mike no había navegado lo suficiente para acostumbrarse ni pensaba hacerlo. Se conformaba con estar acostumbrado a la firmeza de la tierra. Y se enderezar los tres cuadros de la salita de la habitación 1408 le calmaba el estómago, mejor para él. El cristal de los marcos estaba polvoriento. Delizó los dedos por el bodegón, dejando dos líneas paralelas. Era un polvo grasiento, resbaladizo, como la seda justo antes de pudrirse. Fue lo que se le ocurrió, pero no tenía intención de grabar eso en la cinta. ¿Cómo iba él a saber qué tacto tenía la seda justo antes de pudrirse? Era una idea de borracho. Una vez enderezados los cuadros, retrocedió y los observó uno a uno. La mujer vestida de fiesta junto a la puerta que conducía al dormitorio. El navío surcando uno de los siete mares a la izquierda del escritorio. Y por último, aquella fruta repugnante y mal pintada al lado del armario del televisor. Parte de él esperaba que se hubieran vuelto a torcer o que se torciera mientras los miraba. Porque eso era lo que sucedía en películas como House on Haunted Hill y el episodio antiguo de la dimensión desconocida. Pero seguían rectos, tal como los había colocado. Claro que tampoco le había parecido sobrenatural ni paranormal que se torcieran. Porque sabía por experiencia que la reversión formaba parte de la naturaleza de los objetos. La gente que dejaba de fumar se tocó el cigarrillo que llevaba atrás la oreja sin darse cuenta. Tenía ganas de seguir fumando. Y los cuadros que estaban torcidos desde que Nixon era presidente tenían ganas de seguir estando torcidos. Y llevan aquí mucho tiempo. De eso no cabe duda, pensó Mike. Si los descolgara de la pared vería una zona más clara. O quizás saldrían insectos, como cuando levantas una piedra. Había algo un tanto chocante así como desagradable en esa idea. Acompañada de una viva imagen de ciegos insectos blancos arrezumbando fuera del pálido y viejo protector del empapelado. Como pus viviente. Mike levantó la minigrabadora, pulsó el botón de grabación y continuó. Desde luego, Olin ha desencadenado en mi cabeza todo un hilo de pensamientos. O más bien una cadena. Estaba empeñado en meterme miedo en el cuerpo y lo ha conseguido. No pretendo, no pretendo, empezó, empezó a inquietarme con su delirius tremens y desde luego ha tenido éxito. No quiero decir, quiero decir qué cosa. Ser racista era delirium tremens lo mismo que judio tremens. Pero esto es ridículo. Eso sería judio tremens. Una frase sin sentido es... En la cinta, llegado a este punto, terminante y perfectamente articulado, Mike Eslin dice... Debo permanecer en contacto conmigo mismo. Ahora. A esto le sigue otro clic mientras apaga el grabador nuevamente. Cerró los ojos y respiró hondo cuatro veces. Entonces, aguantando cada vez la respiración durante cinco segundos antes de exhalar el aire. Nunca le había pasado nada semejante en las casas presuntamente encantadas, los cementerios presuntamente encantados, ni los castillos presuntamente encantados. No era así como él imaginaba un lugar encantado. Más bien se sentía como si se hubiese metido drogas de bajísima calidad. Es culpa de Olin. Olin te ha hipnotizado, pero te vas a dominar. Vas a pasar la noche en esta habitación y no solo porque es el mejor sitio que has visto en tu vida. Dejando a un lado a Olin, estás a punto de conseguir la mejor historia de fantasma de la década. Sino sobre todo porque no permitirás... No permitirás que Olin te venza. Ni él ni su estúpida historia sobre las 30 personas que murieron aquí. No, 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 no van a poder contigo. Así que, respira, inspira, expira, inspira, inspira, inspira... Continuó así durante unos 90 segundos y al abrir los ojos se encontraba bien. Los cuadros de la pared seguían rectos. La fruta del bodegón seguía siendo de color naranja amarillento y más feas que nunca. Fruta del desierto, seguro. Si le fincabas el diente, sin duda te entraba una diarrea del carajo. Pulsó el botón de grabación. El ojo rojo se encendió. Tuve un poco de vértigo. Por un minuto o dos. Dijo, cruzando la habitación hacia el escritorio y la ventana con su malla protectora afuera. Pudo haber sido el resultado del cuento de Olin, pero me parece que siento una presencia real aquí. No sentía nada de eso, por supuesto, pero una vez que quedaba grabado en la cinta podría escribir cualquier cosa que quisiera. El aire es rancio, no mohoso o fétido. Olin dijo que el lugar se aerea cada vez que lo limpian, pero las limpiezas son rápidas. Y sí, es rancio. ¡Ey, mira esto! Había un cenicero en el escritorio, uno de esos chiquitos, hechos de cristal grueso que usualmente ves en los hoteles en todas partes. Y dentro de él había una caja de fósforos. En el frente estaba el Hotel Dolphin. Frente al hotel había un portero sonriente en un uniforme muy viejo, del tipo de hombros con flecos, y un gorro que parecía pertenecer a un bar gay, colocado en la cabeza de un motociclista vestido solamente con unos pocos anillos plateados. A un lado y a otro sobre la quinta avenida y enfrente del hotel había automóviles de otra era. La caja de fósforos en el cenicero pareciera ser de 1955, dijo Mike, y la puso dentro del bolsillo de su camisa hawaiana de la suerte. Me lo guardaré como recuerdo. Ahora es hora de un poco de aire fresco. Se oye un golpe cuando deja la minigrabadora, con toda probabilidad sobre el escritorio. Luego un silencio seguido de sonidos vagos y un par de gruñidos. A continuación, otro silencio y por fin un chirrido. ¡Lo conseguí! Dice un poco apartado del micrófono. ¡Lo conseguí! Repite en voz más alta. La mitad inferior no quiere abrirse. Es como si estuviera clavada, pero la mitad superior se ha abierto bien. Oigo el tráfico de la quinta avenida y las bocinas me tranquilizan. Alguien toca el saxo delante de la plaza que está en la vereda de enfrente. A una... a unas dos manzanas al sur. Me recuerda... a mi hermano. Mike se detuvo en seco y se quedó mirando el ojo rojo, aunque parecía mirarlo con expresión acusadora. Su hermano. Su hermano estaba muerto. Otro soldado caído en las guerras del tabaco. Pero enseguida se calmó. ¿Y qué? Él libraba las guerras de los fantasmas. De la que... Michael Henslin siempre salía victorioso. Mientras que Donald Henslin... En realidad mi hermano fue devorado por los lobos. Un invierno en la autopista de Connecticut. Exclamó con una carcajada antes de pulsar de nuevo el botón de parada. La cinta contiene más texto. Un poco más. Pero esa es la última frase coherente. Es decir, la última frase a la que puede ascribirse un significado claro. Mike giró sobre sus talones y contempló los cuadros. Seguían colgados muy rectos como buenos cuadros. Pero esa naturaleza muerta. Mierda. Qué fea era. Pulsó el botón de grabación y pronunció dos palabras. Naranjas humeantes. Luego apagó de nuevo la minigrabadora y cruzó la estancia hacia la puerta del dormitorio. Se detuvo junto a la dama atraviada con traje de noche y sumergió la mano en la oscuridad. Buscando a tientas el interruptor de la luz. Por un instante fugaz percibió algo como piel muerta, raro en el papel pintado contra la palma de la mano antes de que sus dedos rozaran el interruptor. El dormitorio quedó bañado en una luz amarilla procedente de otro de esos apliques de techo sepultados entre chucherías de vidrio colgantes. La cama era de matrimonio y aparecía oculta por una colcha de color amarillo-anaranjado. ¿Por qué oculta? Preguntó Mike a la minigrabadora antes de detenerla. Entró en el dormitorio, fascinado por el desierto humeante de la colcha, por las pertuberancias tumorosas de las almohadas colocadas debajo. ¿Dormir ahí? Ni hablar. Sería como dormir dentro de esa maldita naturaleza muerta. Como dormir en esa espantosa habitación de Paul Bow, que no llega a verse bien. Una habitación para ingleses lunáticos expatriados y ciegos a causa de la sífilis, sorprendidos mientras se cogían a sus madres en una versión cinematográfica protagonizada por Lawrence Hervey o Jeremy Irons. En fin, uno de esos actores a los que asociamos automáticamente a actos antinaturales. Mike pulsó el botón de la grabación y al ver el ojo rojo exclamó ¡Orfeo! ¡En el círculo de Orfeo! Tras detener la grabadora se acercó a la cama. La colcha relucía con su color amarillo-anaranjado. El papel pintado, tal vez de color crema a la luz del día, reflejaba el matiz del cobertor. A cada lado del lecho había una pequeña mesita de noche. Sobre una de ellas se encontraba el teléfono, un aparato negro, voluminoso y con dial. Los orificios de los dedos parecían ojos blancos abiertos con expresión sorprendida. Sobre la otra mesita había un platito con una ciruela. No es una ciruela de verdad, es de plástico. Comentó Mike a la grabadora. Sobre la cama yacía la carta del servicio de habitaciones. Mike avanzó a lo largo de la cama, procurando no tocar ni esta ni la pared, y tomó la carta. Intentó no tocar tampoco el cobertor, pero las yemas de sus dedos lo rozaron, arrancándole un gemido. Tenía una textura espeluznantemente suave. Aún así, tomó la carta. Estaba en francés. Y si bien llevaba muchos años sin estudiar esa lengua, uno de los platos del desayuno parecía ser pajaritos asados en salsa de mierda. Al menos eso suena a algo que los franceses serían capaces de comer. Pensó con una carcajada ausente y lunática. Cerró los ojos un instante y volvió a abrirlos. Ahora la carta estaba en ruso. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. Ahora la carta estaba en italiano. Cerró los ojos y volvió a abrirlos. Ahora no había ninguna carta, sino un grabado en el que un niño pequeño miraba aterrorizado de reojo al lobo que acababa de comerse su pierna izquierda hasta la altura del rodillo. El lobo tenía las orejas pegadas al cráneo y parecía un terrier jugando con su juguete favorito. No estoy viendo eso, pensó Mike. Y por supuesto, estaba en lo cierto. Sin cerrar los ojos empezó a ver pulcros renglones de palabras escritas en inglés que formaban suculentas sugerencias para el desayuno. Huevos, grofes, frutas rojas. Nada de pajaritos asados en salsa de mierda. Pero aún así, se volvió y muy despacio salió del estrecho hueco que separaba la cama de la pared. Un espacio que ahora se le antojaba angosto como una tumba. El corazón le latía con tal violencia que lo sentía en el cuello y en las muñecas además del pecho. Los ojos le palpitaban en las órbitas. Algo espantoso pasaba en la 1408. Desde luego que sí, algo absolutamente sobrecogedor. Olin había comentado algo relacionado con gas tóxico. Así se sentía Mike. Como si lo hubieran gaseado u obligado a fumar hierba muy potente mezclada con insecticida. Por supuesto. Todo era obra de Olin. Seguro, con la risueña ayuda del personal de seguridad, habían bombeado su gas tóxico especial por las rejillas de ventilación. Que no hubiera ninguna rejilla de ventilación no significaba que no existieran. Mike miró a su alrededor con los ojos muy abiertos por el miedo. No había ninguna ciruela sobre la mesita de noche izquierda, ni tampoco ningún platito. La mesita estaba desnuda. Se volvió y echó a andar hacia la puerta de salida, pero de pronto se detuvo. Había un cuadro colgado de la pared. No estaba del todo seguro, a decir verdad. En su estado, no estaba seguro ni de su nombre. Pero tenía la impresión de que no estaba ahí cuando entró. Era una naturaleza muerta en la que se veía una sola ciruela sobre un platito de hojalata en el centro de una vieja mesa. La luz que iluminaba la ciruela y el plato era de un febril amarillo anaranjado. Luz de tango. Pensó. La clase de luz que hace a los muertos levantarse de sus tumbas y ponerse a bailar el tango. La clase de luz. Tengo que salir de aquí. Murmuró al tiempo que salía disparando del dormitorio. Se dio cuenta de que sus zapatos empezaban a emitir extraños sonidos, como si el suelo se hubiese ablandado. Los cuadros del salón volvían a estar torcidos y se habían producido otros cambios. La dama de la escalera se había bajado el corpiño del vestido, dejando los pechos al descubierto y sosteniéndose uno con la mano. De cada pezón brotaba una gota de sangre. Miraba de hito en hito a Mike con una sonrisa feroz que mostraba una dentadura afilada caníbal. Junto a la barandilla del velero, los marineros habían dado paso a una hilera de hombres y mujeres muy pálidos. El último hombre de la izquierda, el más cercano a la proa, llevaba un traje de lana marrón y sostenía un bombín en la mano. Tenía el cabello engominado sobre la frente y con raya en medio. Mike sabía su nombre. El hombre era Kevin O'Malley, el primer ocupante de aquella habitación, un vendedor de máquinas de coser que había saltado por la ventana en octubre de 1910. A la derecha de O'Malley estaban las demás personas muertas en la habitación, todos ellos con la misma expresión vacua y petrificada pintada en los ojos. Aquella expresión les confería un aspecto similar, como si fueran miembros de la misma familia endogámica y profundamente retrasada. El cuadro donde antes estuviera la fruta, ahora se veía una cabeza humana cortada, las mejillas hundidas, los labios flácidos, los ojos vidriosos y vueltos hacia arriba, y el cigarrillo encajado tras la oreja derecha irradiaban luz amarilla anaranjada. Mike corrió hacia la puerta, los zapatos emitiendo aquel chapoteo y adhiriéndose un poco a cada paso. Por supuesto, la puerta no se abría. La cadena no estaba puesta y el cerrojo descorrido apuntaba hacia arriba como un reloj que diera las seis. Pero la puerta no se abría. Con respiración rápida y entrecortada, Mike dio la espalda a la puerta y badeó. Esa era la sensación que le producía por la habitación hasta el escritorio. Veía las cortinas de la ventana que había abierto agitarse indolentes, pero no percibía aire fresco en el rostro. Era como si la habitación lo ungullera. Aún oía las bocinas en la quinta avenida, pero parecían llegar desde muy lejos. ¿Todavía se oía el saxo? En tal caso, la habitación lo había arrebatado toda dulzura y melodía, dejando solo un sonido monótono y penetrante, como el viento soplando a través de un orificio en la garganta de un muerto, o una botella llena de dedos apuntados, o... ¡Basta! Se ordenó a sí mismo, pero ya no podía hablar. El corazón le martillaba a un ritmo vertiginoso. Si se le seguía acelerando el pulso, le estallaría el pecho. La minigrabadora, compañera fiel de tantas expediciones de campo, había desaparecido de su mano. La había dejado en alguna parte. Sí, la había dejado en el dormitorio, probablemente ya no estaría. La habitación se la habría tragado. Una vez digerida, quedaría insertada en uno de los cuadros. Jadeando como un corredor al final de una larga carrera, Mike se llevó la mano al pecho como si con ello pretendiera tranquilizar su corazón desbocado. Lo que tocó en el bolsillo izquierdo de la llamativa camisa que llevaba era el contorno de la grabadora. El contacto de algo sólido y conocido le apaciguó un poco. Lo hizo volver un poco en sí. Se percató de que estaba tarareando algo, y que la habitación le respondía con otro tarareo, como si tras el repugnante suave papel pintado se ocultaban cientos de bocas. Sentía tales náuseas que tenía la sensación de que su estómago se balanceaba en una suerte de hamaca grasienta. El aire le golpeaba los oídos con coágulos blandos y sofocantes como un caramelo de café con leche resblandecido. Pero se había recobrado un poco, lo bastante para estar segura de una cosa, y era de que debía pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Imaginarse a Olin esbozando una sonrisita desdeñosa, aunque en su estilo respetuoso del director del hotel neoyorquino, y diciéndole que se lo había advertido, no le molestaba, y la posibilidad de que el propio Olin hubiese inducido a tan extrañas percepciones, y ese temor cerval que sentía mediante sustancias químicas se había borrado de su mente. La responsable era la habitación, la maldita habitación. Quería alargar el brazo hacia el anticuado teléfono y levantar el auricular, pero en cambio vio que su brazo descendía hacia la mesa en enloquecedora cámara lenta, tan parecido al brazo de un submarinista que casi esperaba verlo rodeado de burbujas. Cerró los dedos en torno al auricular y lo levantó. La otra mano se extendió tan despacio como la primera y marcó el cero. Al llevarse el auricular al oído, oyó una serie de chasquidos mientras el dial volvía a su posición original. Sonaba igual que la ruleta de la fortuna. ¿Quiere hacerla girar o resolver el acertijo? Recuerde que si intenta resolver el acertijo y falla, será abandonado en la nieve junto a la autopista de Connecticut, donde los lobos lo devorarán. Esto es el 9, el 9, esto es el 9, el 9. Este es el 10, el 10. Hemos matado a tus amigos, todos tus amigos han muerto. Esto es el 6, el 6. Mike escuchaba con creciente espanto, no por las palabras que pronunciaba la voz, sino por su tono rasposo y vacuo. No era una voz electrónica, pero tampoco humana. Era la voz de la habitación, la presencia que emanaba de las paredes y del suelo, la presencia que le hablaba por teléfono. No se parecía en nada ningún suceso espeluznante ni paranormal sobre el que hubiera leído jamás. Ahí había algo totalmente sobrenatural. No, aún no ha llegado, pero se acerca, está hambriento y tú eres Zucena. El teléfono se le escurrió entre los dedos flojos y se volvió. El auricular se balanceaba el final del cable como su estómago dentro de su cuerpo y seguía oyendo la voz ronca brotando de la negrura. Sin darse cuenta, tomó el cigarrillo que llevaba encajado detrás de la oreja, se lo puso entre los labios y sacó del bolsillo derecho de la camisa el sobre con los fósforos, con el portero anticuado, ajeno al hecho de que, por primera vez en nueve años, acababa de decidir que iba a fumarse un cigarrillo. Ante sus ojos, la habitación empezó a derretirse. Se estaba saliendo de las líneas y los ángulos rectos, pero no para formar curvas, sino extraños arcos moriscos que dañaban los ojos. La araña de cristal que pendía del centro del techo empezó a desmoronarse como un enorme escupitajo. Los cuadros se curvaron como parabrisas del coche antiguo. Detrás del cristal que protegía el cuadro colgado junto a la pared del dormitorio, la mujer de los años veinte con los pezones ensangrentados y la sonrisa de dientes afilados giró sobre sus talones y corrió escaleras arriba con los movimientos espasmódicos de una vampireza de película muda. El teléfono seguía chirriando y escupiendo, la voz convertida ahora en la cacofonía de una maquinita de afeitar eléctrica que hubiera aprendido a hablar. Cinco. Esto es el cinco. No hagas caso a la sirena. Aunque salgas de la habitación, nunca podrás salir de la habitación. Ocho. Este es el ocho. La puerta del dormitorio y la que daba al pasillo se desmoronaron hacia abajo al tiempo que se ensanchaban en el centro para transformarse en portales para seres de contornos demoníacos. ¡Seis! Chilló el teléfono. ¡Seis! Esto es el seis. ¡El puta seis! Bajó la mirada hacia el sobre de fóforos que tenía en la mano, el que había sacado del cenicero del dormitorio, el estrafalario portero, los coches antiguos con sus enormes parrillas cromadas y unas palabras en la parte inferior que llevaba mucho tiempo sin ver porque ahora los fabricaban con la tira abrasiva al dorso. Cerrar tapa antes de encender. Sin pensar en lo que hacía, porque ya no podía pensar, Mike Eslin arrancó un fóforo y al mismo tiempo dejó caer el cigarrillo que tenía en la boca. Encendió el fóforo y tocó con él todos los demás. Oyó el característico silbido susurrado. Percibió un penetrante olor a azufre que le taladró la cabeza como una nube de sales olorosas y vio la brillante llama colectiva. Y de nuevo sin pensar, Mike se acercó la llama a la pechera de la camisa. Era una prenda barata fabricada en Corea, con boya o bornio, ya vieja, que prendió de inmediato. Antes de que el fuego ascendiera hasta sus ojos y emborronara aún más la habitación, Mike lo vio con claridad. Como un hombre que despierta de una pesadilla y se da cuenta de que la pesadilla lo envuelve. Tenía la mente despejada, pues el azufre y el calor repentino que desprendía la camisa lo habían arrancado del trance. Pero la habitación conservaba su demencial aspecto morisco. Morisco, morisco. No era la palabra adecuada, ni de lejos, pero era la única capaz de captar siquiera remotamente lo que había sucedido ahí, lo que seguía sucediendo. Se hallaba en una cueva medio derretida y descompuesta de curvaturas e inclinaciones alucinantes. La puerta del dormitorio se había transformado en la puerta de una cámara fúnebre. A su izquierda, donde antes estuviera el cuadro de la fruta, la pared se abombaba hacia él, reventando en largas grietas en forma de bocas y dando paso a un mundo de algo que se aproximaba. Mike Aethlin oía su aliento líquido, ávido y olía a algo vivo y peligroso, algo parecido a la casa de los felinos en el... El fuego le quemó el mentón y desterró todo pensamiento. El calor que ascendía desde la camisa en llamas lo acercó de nuevo al mundo, cuando percibió el olor a frito de su bello al arder. Mike corrió de nuevo por la alfombra combada hacia la puerta del pasillo. De la pared manaba un zumbido como de insecto. La luz amarilla anaranjada se intensificaba por momentos, como si una mano hiciera girar el dial de un reostato invisible. Pero esta vez, cuando largó la mano e hizo girar el pomo de la puerta, ésta se abrió. Era como si la cosa que acechaba tras la parea bombada no quisiera saber nada del hombre envuelto en llamas. Tal vez no le gustaba la carne cocida. Una famosa canción de los años 50 considera que el amor domina el mundo, pero con toda probabilidad es la casualidad la que corta el bacalao. Rugus de Airborne, que aquella noche se alojaba en la habitación 1414, cerca de los ascensores, era un comerciante de la empresa de máquinas de Tecoser Singer y había viajado desde Texas para negociar su ascenso a un puesto de ejecutivo. Fue así como unos 90 años después del primer ocupante de la 1408 se precipitara el vacío desde la ventana. Otro vendedor de máquinas de coser salvó la vida del hombre que había acudido al hotel para escribir sobre la habitación supuestamente maldita. O quizás se trate de una afirmación exagerada. Tal vez Mike Eslin se habría salvado aún cuando nadie, en especial un tipo que se dirigía al expendedor de hielo, hubiera estado en el pasillo en aquel preciso instante. Pero que tu camisa sea pasto en llamas no es ninguna insignificancia y a buen seguro habría sufrido quemaduras mucho más numerosas y graves de no ser por de Airborne, que pensó deprisa y actuó aún más rápido. A decir verdad, de Airborne jamás llegó a recordar con exactitud qué ocurrió. Tejía un relato bastante coherente para los periódicos y las cámaras de televisión, La idea de convertirse en un héroe le gustaba mucho y desde luego resultó beneficiosa para sus aspiraciones profesionales. Y recordaba con toda claridad haber visto un hombre en llamas salir en estampida al pasillo. Pero a partir de ese instante todo era confuso. Pensar en ello era como intentar reconstruir los hechos acaecidos durante la borrachera más espectacular de tu vida. De una cosa sí estaba seguro. Aunque no se lo contó a ningún periodista, porque carecía de sentido, los gritos del hombre en llamas parecían aumentar de intensidad, como si fuera un equipo de música al que le estuvieran subiendo el volumen. Estaba ahí, delante de Airborne, y el timbre del grito no cambió en ningún momento, pero sí el volumen. Como si aquel hombre fuera un objeto increíblemente ruidoso que acababa de llegar ahí. De Airborne corrió por el pasillo con el cubo lleno de hielo en la mano. El hombre en llamas. Solo ardía su camisa. Lo advertía enseguida, según relató a los periodistas. Chocó contra la pared enfrente, rebotó, se tambaleó y cayó de rodillas. Fue entonces cuando De Airborne llegó junto a él, apoyó el pie en el hombro quemado de la camisa para detenerlo sobre la moqueta del pasillo y vertió el contenido del cubo sobre su cuerpo. Aquellos detalles permanecieron borrosos en su memoria, pero aún los recordaba. Se percató que la camisa en llamas parecía despedir demasiada luz. Una luz intensa, amarilla, anaranjada que le recordó a un viaje a Australia que había hecho con su hermano dos años antes. Habían alquilado una 4x4 para adentrarse en el gran desierto australiano. Los escasos nativos lo llamaban el gran cabrón australiano, según descubrieron los hermanos de Airborne. Un viaje alucinante, genial, pero algo sobrecogedor. Sobre todo ese peñasco en el medio. Asher's Rock. Habían llegado ahí a la puesta del sol y la luz que reflejaba en sus caras humanoides era como aquella, ardiente y extraña, tan distinta a lo que uno describiría como luz natural. Se dejó caer junto al hombre en llamas, convertido ahora en el hombre humeante, el hombre cubierto de cubitos de hielo, y le dio la vuelta para sofocar las llamas que lamían la espalda de la camisa. Fue entonces cuando comprobó que la piel del lado izquierdo de su cuello había adquirido un matiz rojo, burbujeante y humeante, y que el lóbulo de su oreja se había derretido en parte. Por lo demás, de Airborne alzó la mirada y tuvo la impresión, era una locura, pero tuvo la impresión de que la puerta de la habitación en la que acababa de salir el hombre estaba bañada en una luz ardiente de una puesta de sol australiana. La luz abrazadora de un lugar desierto donde podían morar cosas que ningún ser humano había visto. Era una luz espeluznante, al igual que el zumbido grave, como una tijera eléctrica intentando hablar a toda costa. Pero también resultaba fascinante. Se sentía arrastrado hacia ella, deseoso de averiguar qué ocultaba. Tal vez Mike salvara a su vez la vida de Airborne. Desde luego, advirtió que Airborne se erguía como si Mike ya no le interesara y que su rostro estaba bañado en el fulgor palpitante de la luz procedente de la 1408. Más tarde recordaría aquel detalle mejor que el propio de Airborne. Pero por supuesto, Ralph de Airborne no se había visto obligado a inmolarse para salvar el pellejo. Mike agarró el dobladillo de los pantalones de de Airborne. —¡No entre! ¡Ahí! Advirtió con voz ronca por el humo. —¡Si entra! ¡No volverá a salir! De Airborne se detuvo y contempló el rostro enrojecido y surcado de ampollas del hombre tendido sobre la moqueta. —¡Está maldita! prosiguió Mike. Y como si aquellas palabras fueran un talismán, la puerta de la 1408 se cerró de golpe, borrando la luz y ese terrible zumbido que casi parecía un lenguaje. Rufus de Airborne, uno de los empleados más destacados de las máquinas de coser Singer, corrió hacia los ascensores y activó la alarma de incendios. 4. Hay una fotografía interesante de Mike Enslin en tratamiento de quemados. Enfoque diagnóstico. Cuya decimosexta edición apareció unos 16 meses después en la breve estancia de Mike en la habitación 1408 del Hotel Dolphin. La imagen muestra tan solo su torso, pero es Mike, sin lugar a dudas. Se sabe por el cuadrado blanco situado en el lado izquierdo de su pecho. La piel que lo rodeaba es de color rojo intenso, con ampollas correspondientes a quemaduras de segundo grado en algunos puntos. El cuadrado blanco marca el bolsillo izquierdo de la camisa que llevaba aquella noche, en cuyo bolsillo llevaba la minigrabadora. La minigrabadora se derritió un poco en las esquinas, pero aún funciona, y la cinta que contenía sigue intacta. Lo que no está nada bien es la grabación en sí. Tras escucharla tres o cuatro veces, el agente de Mike, Frank Farrell, la guardó en su caja fuerte, intentando hacer caso omiso de la piel de gallina que cubría sus brazos escuálidos y bronceados. Farrell no siente ningún deseo de sacarla de ahí y ponerla ni para él ni para sus amigos curiosos, algunos de los cuales matarían sin dudarlo por oírla. El mundo editorial de Nueva York es una comunidad retraducida y los rumores se propagan con rapidez. No le gusta la voz de Mike en la cinta, no le gustan las cosas que dice. En realidad mi hermano fue devorado por los lobos un invierno en la autopista de Connecticut. ¿Qué mierda significa eso? Y sobre todo no le gustaban los sonidos de fondo que se oyen. Una especie de susurro gorgoteante que a veces suena a ropa dando vueltas en una lavadora con demasiado detergente y a veces como esas viejas máquinas eléctricas para cortar el pelo y a veces como una voz. Mientras Mike seguía ingresado en el hospital un hombre llamado Olin, el director del puto hotel por el amor de Dios fue a pedir a Sam Farrell que le dejara escuchar la cinta. Farrell respondió que no, que hiciera el favor de largarse y que diera gracias a Dios porque Mike Enslin hubiera decidido no demandar ni al hotel ni a Olin por su negligencia. Intenté convencerlo de que no entrara, murmuró Olin. Como hombre que pasaba la mayor parte de la jornada laboral escuchando quejas de viajeros cansados y clientes irascibles sobre todo lo humano y lo divino, desde las habitaciones hasta la selección de revistas en el kiosco, no se inmutó ante el enojo de Farrell. Y sé cuánto estaba en mi mano. Si alguien pecó de negligencia aquella noche, señor Farrell, fue su cliente. No creía en nada. Una conducta muy insensata, muy peligrosa. Tengo la sensación de que cambiará de actitud al respecto. A pesar de la repugnancia que le causaba la cinta, a Farrell le gustaría que Mike la escuchara, la validara, tal vez la utilizara como base para el lanzamiento de un nuevo libro. La peripecia de Mike da para un libro, Farrell lo sabe. No solo un capítulo ni un relato de 40 páginas, sino un libro entero. Un libro capaz de vender más ejemplares que los tres libros de la serie Diez Noches Juntos. Y por supuesto, no crees la afirmación de Mike, según la cual él no solo ha dejado de escribir cuentos de fantasmas, sino de escribir en general. Los escritores dicen eso de vez en cuando. Los arrebatos ocasionales de prima donna forman parte de la esencia de un escritor. En cuanto a Mike Edsling, ha tenido suerte dada las circunstancias y lo sabe. Podría haber sufrido quemaduras mucho más graves de no ser por el señor de Arborn y su cubo de hielo. Podría haber acabado con 20 o 30 injertos de piel en lugar de solo 4. Aún tiene cicatrices en el cuello a pesar de los injertos, pero los médicos del Instituto de Quemados de Boston le aseguran que se irán desvaneciendo por sí solas. También sabe que las quemaduras, pese a dolerle mucho las primeras semanas y meses, fueron inevitables. De no ser por los zósforos con las palabras cerrar tapa antes de encender escritas en la parte anterior, habría muerto en la 1408 y su final habría sido horripilante. Un forense tal vez habría dictaminado una embolia o un infarto, pero la causa real de la muerte habría sido mucho peor. Muchísimo peor. Asimismo, es afortunado por haber publicado tres libros de éxito sobre fantasmas y lugares encantados antes de topar con un lugar encantado de verdad, y también lo sabe. Puede que Sam Farrell no se crea que la carrera de Mike como escritor ha tocado a su fin, pero da igual, porque Mike está convencido por los dos. No es capaz ni de escribir una postal sin estremecerse de pies a cabeza y sentir una profunda náusea. En ocasiones, el mero hecho de ver un bolígrafo o una grabadora le hace pensar. Los cuadros estaban torcidos. Intenté enderezar los cuadros. No sabe qué significa esa idea. No recuerda los cuadros ni ninguna otra cosa de la 1408 y se alegra. Es una bendición. Últimamente anda mal de la presión. Los médicos le han comentado que las vitaminas de quemaduras a menudo desarrollan problemas de hipertensión y lo medican. Tampoco está bien de la vista. El oftalmólogo le ha recomendado empezar a tomar medicación también para eso. A menudo le duele la espalda. Tiene la próstata engrosada, pero puede convivir con todas esas molestias. Sabe que no es la primera persona en escapar de la 1408 sin escapar en realidad. Pues Olin intentó decírselo, pero no es el fin del mundo. Al menos no recuerda nada. A veces tiene pesadillas, a menudo de hecho. Casi cada puta noche, pero casi nunca las recuerda al despertar. Todo queda en una sensación de contornos redondeados como las esquinas derretidas de su minigrabadora. Ahora vive en Long Island y cuando el tiempo lo permite, da largos paseos por la playa. Lo más que se ha acercado a articular lo que recuerda acerca de los setenta y tantos extraños minutos pasados en la 1408 fue durante uno de esos paseos. Nunca ha sido humano, murmuró en voz quebrada. Los fantasmas al menos fueron humanos alguna vez, pero aquella cosa de la pared, aquella cosa. Puede que con el tiempo mejore, en lo que cabe esperar y lo espera. Puede que el tiempo lo disipe, como se disiparán las cicatrices de su cuello, pero entre tanto duerme con la luz del dormitorio encendida, para saber de inmediato dónde está cuando despierta de la pesadilla. Ha quitado todos los teléfonos de la casa, en algún lugar justo debajo del último confín que abarca su inconsciente. Tiene miedo de que al descolgar el auricular, un zumbido irumano le grite, ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Hemos matado a tus amigos! ¡Todos tus amigos están muertos! Y cuando el sol se pone en las tardes despejadas, corre todas las cortinas y baja todas las persianas de la casa. Y se sienta como en un cuarto oscuro hasta que el reloj le indica que la luz hasta el último destello en el horizonte se ha apagado sin asomo de duda. No soporta la luz del atardecer, ese amarillo anaranjado tan parecido a la luz del desierto australiano. ¡Gracias! ¡Gracias!